La donación de órganos disminuyó en los últimos años, indicó la diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez, tras atribuir este descenso a la pandemia por COVID-19. Dijo que en México durante el 2019 se realizaron un total de 2.494 donaciones, mientras que en el 2020 disminuyó 73%, ya que solo se efectuaron 667 donaciones. Probablemente la pandemia sea un factor relacionado con la disminución de donaciones. Sin embargo, hay muchos otros factores que inciden en que una persona sea o no donadora de sus órganos. Ante esta realidad, presentó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los 38 municipios del Estado a implementar o reforzar las campañas de donación de órganos. Con nuestra decisión de donar nuestros órganos y tejidos, cambiamos la vida de hasta 10 personas, ya sean adultos o niños, quienes luchan día a día por sobrevivir. Destacó que el ser donante es un acto generoso y de vital importancia para quien lo necesita, por lo que pidió a los ayuntamientos que en el ámbito de sus atribuciones y con respeto a su autonomía implementen las acciones necesarias para generar una cultura de la donación. Para Telezócalo, Diana Martínez.